Buenos días hermanas, un placer estar con ustedes en esta asamblea general y vamos a hablar un momentito. Gracias Señor por este tiempo, propídenos compartir Señor, gracias, gracias por estar aquí, todas unidas, en un mismo espíritu. Gracias, amén. Tenemos hoy, tenemos invitadas para una ponencia que tiene por título un tema que nos incumbe. ¿Cómo entiendes esta frase? En cada paso la pobreza tiene rostro de mujer. Y este título tiene como inicio el año 2016 cuando la entonces secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en una conferencia regional sobre la mujer justamente de América Latina y el Caribe, menciona que hoy en nuestro continente la pobreza tiene un rostro de mujer. Y es más, señala que por cada 100 hombres en esa condición hay 118 mujeres. Y agregó que un tercio de las mujeres latinoamericanas no lograba generar ingresos propios, y cerca de la mitad no tiene vínculo con el mercado laboral. Han pasado los años, un semanario colombiano, también en el 2020, manifiesta eso, que tenemos que reconocer que la pobreza tiene a un rostro de mujer. Porque de 118 mujeres que había en el año 2016, había disminuido tan solo un número de 6. Pues mantenía el margen de 122 mujeres que viven en pobreza extrema. Hoy, estando a mitad del año 2022, globalmente hablando, esta situación continúa. Y es más, la pandemia empujará a la pobreza a más de 46 millones de mujeres, según los reportes y los estudios que se han venido realizando. Y solamente aquí para darles algunas estadísticas que nos muestran también un panorama. Unos 15 millones de niñas nunca aprenderán a leer y escribir. 300.000 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas al embarazo. Y casi el 80% de mujeres en hogares rurales no tienen acceso a la asistencia médica, cuando van a dar a luz. En América Latina hay 124 mujeres que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres. Y si vemos dentro de los indicadores de desarrollo sostenible, en los 17 indicadores, las mujeres están por debajo de los ojos de los hombres. Justamente en estos indicadores. Vemos las cifras. ¿Qué panorama y desafíos se nos presentan, verdad? Realicé una encuesta. 40 personas entre 18 y 60 años respecto a justamente qué pensaban acerca del tema. Y el resultado fue muy similar. Unos estaban a favor, otros en contra. Unos decían que era una frase muy dura. Otros opinaban que la pobreza tenía diferentes rostros, no solamente el de mujer. Y que era muy decadente, era contraria a lo que la mujer es. Entonces, ¿por qué de mujer? Decían. Suenaba algo machista. Entonces, hablaban que la pobreza justamente no puede ser solamente económico, sino también puede ser emocional, espiritual. Se puede repartir en diferentes áreas. La pobreza no es bella. Porque el rostro, dice, puede expresar pobreza y no dejar de ser bella. Porque el rostro expresa sentimientos, emociones. Y creo que la mujer, en su mejor y peor versión, es el mejor rostro de la creación. Con todas sus expresiones y edades, ¿verdad? Bueno, aquí muestro unas estadísticas respecto a también lo que la firma Galú realizó en 131 países. Donde indica que más de uno de cada cinco residentes viven con un promedio de un dólar 25 al día. Y eso el Banco Mundial lo define como pobreza extrema. Pero también vemos que en el otro cuadro, a nivel global, los umbrales de la pobreza. ¿En qué países? Hay 86 países donde más del 3% de la población vive con un dólar 25 al día o menos. Justamente eso es el promedio de las líneas de pobreza de los países en desarrollo. Entonces, pobreza. ¿Qué define la pobreza? Si te preguntara cuál es la definición de pobreza, ¿tú qué me dirías? En un concepto como para definir en algunos cuatro puntos lo que normalmente, ¿no? Se considera, desde un punto de vista material, donde la persona o población es pobre porque no tiene algo que necesite. Y carece justamente de los recursos para poder comprar o acceder a lo que necesita. Y esto está dado en las dimensiones de comida, techo, ¿no? Y o también para adquirir esos bienes y servicios necesarios. Luego, la situación económica, que es una situación de bajos ingresos donde no hay recursos suficientes para tener el nivel de vida. Donde vives con menos cosas que los demás, hay una desigualdad porque vives con desventajas respecto a los otros en una sociedad. Luego está la condición social que te define un estatus socioeconómico inferior, por supuesto, ¿no? Es como una subclase. Y están todo el grupo de aquellas personas que requieren un apoyo social debido a su carencia. Entonces, son dependientes del sistema económico de su país, ¿no? Teniendo en el entorno todas las carencias básicas que hemos visto anteriormente. Y luego también se le, se da como una especie de juicio moral, pero no de críticas, sino más bien de preocupación. Porque hay juicios de valor como que no es aceptable que un ser humano viva en tan bajas condiciones. Entonces, eso alerta a otros y a otros a hacer algo al respecto. Y vemos que hay muchos desafíos. Podemos evaluar el efecto de los programas contra la pobreza que se da en el empoderamiento de las mujeres. Si bien existe una multiplicidad de programas en los cuales participan, ya han participado las mujeres, se conoce muy poco el efecto que se tiene en el acceso a los derechos por parte de las mujeres. En realidad es justo ese desconocimiento porque no se da buenas prácticas, no se trabaja mucho, ¿no? Solamente algunos organismos o algunas organizaciones están involucradas, ¿no? Entonces, también vemos por otro lado que es necesario trabajar en la articulación, las políticas dirigidas a superar la pobreza de las mujeres para poder prevenir violencia, para poder prevenir los problemas de salud, problemas de educación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la relación que se tiene la pobreza. Entonces, creo que es necesario articular mejor las medidas para superar esto. De hecho, que la capacitación, la formación y la mejor en los equipos técnicos que ya se tienen, profesionales que trabajan justamente en este tipo de programas, es necesario que pongan en práctica nuevas políticas de género. Y justamente en esta situación que nosotros vemos es una realidad que hemos visto y vivido en algún momento de nuestras vidas. Sabemos que en América Latina aún persisten situaciones de pobreza, necesidades insatisfechas, hay violación de derechos, violencia, falta de detención, de problemas básicos en poblaciones vulnerables, ¿no? Y ahora más con las amenazas que se cierran sobre el medio ambiente. Hay una desigualdad de oportunidades, ¿no? Que está latente y altamente diferenciada, que tiene todo, se basa en el dominante concepto de lo que es el desarrollo, ¿no? Que está justamente relacionado con el crecimiento económico. Y vemos que el mundo está cambiando. Y cuando esto sucede, se hace necesario que todo cambie. Las realidades ya no son las mismas. Hace dos años no podemos decir que estamos viviendo de la misma manera. Y no es que se tenga que acomodar nada más. Si eso significa que tenemos que repensar, crear nuevos panoramas, diagnósticos diferentes, ¿no? Alternativas de desarrollo diferentes. El acompañar a las personas para que recuperen sus procesos de desarrollo y sobre todo mejoren sus condiciones de vida. Solo para comentar dos situaciones. De los muchos que quizás vemos en nuestros países. Una niña de 12 años que no cuenta con registro de nacimiento. No sabe lo que es asistir a un colegio. La madre se rehúsa a dar información. Vive de una manera precaria junto con sus otros hermanos. ¿Qué podría hacer ella para cambiar esta situación? Fue el caso de otra niña de 10 años quien perdió a su mamá. Cuando estaba muy pequeña. El papá la dejó con un familiar. Para quien significa una boca más. Una responsabilidad que no desea asumir. Dos situaciones de las muchas. Como digo, que conocemos o vemos. O sabemos. Y están cerca. Y ellas no conocen. Términos como gestión, estado, economía, administración, inclusión. Pero viven en desigualdad. En necesidad, en violencia. Maltrato. Y frente a esta realidad. Necesitamos plantear nuevos retos, desafíos. Y somos siempre las mujeres quienes afrontamos y buscamos alternativas de paliar situaciones. Organizándonos, gestionando nuestros propios programas de desarrollo. Nos unimos a los que ya existen. Comedores populares. Vasos de leche. Que se organizan. También en grupos donde hacen huellas comunes. Que se ha visto mucho esto en pandemia ante la falta de recursos. Y muchas veces no tienen el resultado esperado. Pues no pueden sostenerse en el tiempo. Entonces, esto nos da una idea de que necesitamos rápidos y cambios complejos. Porque las situaciones se van dando más difíciles. Y son difíciles también en afrontar. Y así como las familias de estas dos niñas que hablamos. Hay muchas familias donde las mujeres urgen cambios de calidad de vida. Ellas necesitan encontrar una respuesta. Y sabemos que no es fácil descurrirse de la pobreza. Pero el hecho de pensar que algo se puede hacer. Y de esa manera avanzar. Y ver que es posible. Para dar un aliciente a estas mujeres. Creo que no se trata de venderles un sueño. Se trata de que ellas con acciones concretas. Con nuestra ayuda. Con capacitación. Con el monitoreo adecuado. Tengan un referente. Y descubran cómo se puede superar obstáculos. Buscando aliados estratégicos cercanos. Como la iglesia. La municipalidad. Y las organizaciones que ya existen. Con creatividad. Con compromiso. Con voluntad. La pobreza y la desigualdad. La pobreza y la desigualdad. Siguen siendo problemas estructurales. Son muy complejos. Y están asociados a la estructura de nuestras economías. Y esta pobreza no mira género ni edad. Y estas desigualdades se han ido encadenando. Encadenando, recusando y cada vez haciéndose más difíciles. Y vemos justamente eso. Que la población femenina. Por décadas. Ha tratado de armonizar o buscar. Y la pobreza afecta. Y la pobreza afecta. Y afecta mucho más a las mujeres. Y no solamente a las mujeres. Y en nuestro entorno. Sino también a las de nuestras diferentes etnias. Indígenas, afrodescendientes. Migrantes. Hay muchas desventajas que tenemos como mujeres. Ya hemos visto las estadísticas. La invisibilidad del trabajo doméstico es otra. Siempre la pobreza de tiempo también asociada. Esa discriminación laboral. La relevancia de los estudios. Desde una perspectiva de género. Donde hay más mujeres. Solamente los hijos varones estudian. Las mujeres no. Tenemos que replantear. Tenemos que evaluar. Tenemos que analizar. Y determinar esos indicadores. Que inciden. En este problema. Todo lo que hemos visto. Estamos descifrando un rompecabezas. ¿Verdad? Y cada una de estas partes. Nos van. A guiar. A formar justamente eso. Ese rompecabezas de pobreza. Que está latente. En nuestros países. Muchos informes. Se tienen. ¿Verdad? Si vemos en internet. Hay muchos. ONU. CEPAL. Banco Mundial. Organismos internacionales. Organismos nacionales. Locales. Estos indicadores. Estos indicadores. No implican. Y estos estudios. Tampoco no implican. Haya mejor. En pobreza. No podemos medirla. De una forma. En un país. Como en otro. Hay una diversidad. De juicios. Que afectan. De manera diferente. Hemos tratado. De definirla. Que se hace. En algunos aspectos. Pero hay muchos más. Y ahora surgiría la pregunta. ¿Qué estamos haciendo. Con mujeres cristianas. Metodistas. Dentro y fuera. De nuestras iglesias. De nuestras comunidades. ¿Qué haces tú. De manera particular. En tu vida cotidiana. Largo camino nos espera. Nos dice. Primera de Reyes. En el capítulo 19. Versos. Del 3 al 6. Uno de los versículos. Nos dice justamente eso. Largo camino. Tenemos por recorrer. Y si. Largo camino. Como iglesia. Tenemos que ser una iglesia fiel. A este Dios. Que nos ama. Una iglesia. Que necesita ser. Cristo. Viviendo. Continuando. Entre nosotros. Una iglesia. Que. No puede hacer otra cosa. Que dar. Importancia. A la situación real. De las mujeres. De la pobreza. De los marginados. Esto es lo que. Se manifiesta. Desde la primera comunidad. ¿Verdad? Cuando lo hemos hecho. Cuando dice que. Todo lo tenían. En común. Donde cada uno. Se aseguraba. De que. Cada uno. Estuviera. Cubierta. Sus necesidades. No se hablaba. De pobreza. Porque no había. Entre ellos. Cada uno. Repartía. Sus bienes. Sin embargo. También hay que aceptar. Que esto fue cambiando. A través de la historia. Si no. Aquí. Santiago. Agos 2 5 6. Que se nos dice. Hermanos míos. Amados. Oíd. No ha elegido. Dios. A los pobres. De este mundo. Para que sean ricos. En fe. Y herederos. Del reino. Que ha prometido. Los que lo aman. El Señor. Bien dijo. A los pobres. Siempre lo han de tener. Son situaciones. Que nos hacen ver. Que esto se ha venido dando. Y ha ido. Continuando. Y surgen hasta hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Porque esta historia es. De Dios. Esta historia es de Cristo. Y vemos que los datos bíblicos. Tanto del antiguo y nuevo testamento. Siempre hemos visto que. Dios. Jesús. Estuvieron en defensa. Del derecho de los pobres. No como una opción. Sino como un hecho. De manera persistente. Y esto nos debe llamar a reflexión. Porque en realidad. Ninguna de nosotras. Estamos obligadas a ser una mujer cristiana. Y una mujer cristiana metodista. Pero si elegimos serlo. Si hemos elegido. Ser una discípula del Señor. Debemos saber que el hecho de solo serlo. Significa que esta historia sea nuestra. O sea. Tengamos ese compromiso personal y colectivo. Y justamente el evangelio también nos recuerda. Que Jesús se hizo pobre. Porque él reconoció ese sufrimiento. Y era compasivo. Ante esa soledad. Ante esos temores. Vemos a lo largo de los evangelios. Que él. No pasó. Inadvertido en ninguno de ellos. Siempre estuvo al lado de los pobres. Consolándoles. En sus tribulaciones. Y sus angustias. Sanando sus heridas. Nutriendo sus cuerpos y sus almas. Y Jesucristo. Exhortó. Conversó. Con aquellos que estaban cerca. Para que no permanecieran en padres. En mujeres. Y nosotros. Estamos llamadas. Amar a esos pobres. Tal como Jesús lo hizo. Y hoy nos está haciendo un llamado. Una invitación. A reconocer. Aquel. Aquella que está necesitada. A dejar que sea su palabra. Que nos ilumine. Y que nos ayude. A hacer esa respuesta. Aquel que necesita. Nosotros vemos. Juzgamos y actuamos todos los días. Es una invitación que el Señor nos hace. Tenemos que prestar atención. A los pobres y a las pobres de nuestra comunidad. A identificarlas. A aplicar acciones puntuales. Tenemos que reducir de una u otra forma esta pobreza en nuestras comunidades. Tenemos que acercarnos a ellos. Vemos que hay pobrezas multigeneracionales. Donde desde el bisabuelo, abuelo, papá. Han venido sufriendo esta inestabilidad económica. Porque prefiero llamarla así. Es una realidad. Que tiene enormes repercusiones en la vida del ser humano. Tanto familiar, tanto personal. Creo que nosotros somos familia. Somos hijas de Dios. Somos discípulas del Señor. Hermanas en fe. Llamadas a participar en la vida misma de Dios. Y es allí donde estamos aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo. A reconocer la vida que el Señor quiere dar a cada ser humano. La belleza de vivir en comunidad. Y es allí justamente donde vamos descubriendo. El derecho. La dignidad. El amor. La paz. El gozo. Esos frutos del espíritu. Del cual hablaremos en esta asamblea mundial. Esta comunidad. Esta comunión. Esta relación que tenemos nos enseña a vivir. Y estamos conscientes. Somos conscientes. Que hoy en día. Nuestras familias. Nuestras sociedades. Están muy tebrantadas. Muy dolidas. Y como iglesia. Como mujeres del Señor. Tenemos que pararnos firmes. Tenemos que pararnos firmes. Porque no es su palabra y ya lo he dicho. Y aquí lo tengo. En su mirada de Reyes. 19. 6. Levántate. Y come. Porque el largo camino te resta. El Señor nos está llamando a levantarnos. Alimentarnos de su palabra. Porque el largo camino nos resta. Hay unas preguntas. Que quiero dejar para reflexión. Te pregunto. ¿Qué es lo que no estamos viendo en el día a día? Quizás nos afanamos con nuestras propias vidas. Y no vemos. ¿Somos incapaces de ver a nuestros hermanos y hermanos pobres? ¿O acaso hemos elegido ignorarlos o ignorarlos? ¿Somos incapaces de ver el efecto que surge o que genera la pobreza en las familias, en los barrios, en las comunidades? No nos preguntamos qué era origina. ¿Cuáles son algunas de las realidades que se nos desafía a ver claramente? ¿Cuáles son algunas de las realidades que se nos desafía a ver claramente? Como ciudadanos de nuestras sociedades, de nuestras propias localidades donde vivimos. Preocupados por la vida. Por la vida familiar, por la salud económica, social. Las acciones dicen más que mil palabras, ¿no? Hay un dicho. Especialmente cuando ayudamos, alimentamos, vestimos. Cobijamos el que necesito. Apoyamos con un empleo, educación, atención. El Señor nos está llamando a actuar. A proponer. A definir. Metas claras. Mensurables. Que podamos hacer con nuestros esfuerzos. El objetivo de desarrollo sostenible en número uno, que es justamente eso. Erradicar la pobreza. En todo el mundo. Si bien no se podrán calcular en algún momento los resultados, o contar con las metas, pero podemos avanzar de a poco. Creo que como mujeres cristianas, metodistas, podemos seguir caminando, unidas, juntas. Y preguntemos, ¿qué podemos hacer para contribuir a mitigar esta pobreza, esta carencia de recursos? ¿Hoy, ahora, ahora, en el futuro, qué acciones podemos emprender como mujeres que marcarán la diferencia en la vida? Hoy nosotros estamos, pero vienen las generaciones futuras. Necesitamos efectos inmediatos, pero también efectos a largo plazo. Oramos, sí, efectivamente, podemos iniciar orando, teniendo la plena confianza de que nuestras oraciones van a ser escuchadas y de hecho que van a recibir respuesta. Porque somos comunidad de fe, que creemos en el poder de la oración y sabemos que nuestro Padre Celestial no es sordo. Por eso, por eso, vamos a escuchar en nuestro clamor, el pan de cada día y sabemos que Él va a responder. Amén. El Señor nos ama y tengo la certeza de que Él nos va a mostrar el camino. Y vamos a seguir, vamos a poder seguir trabajando, fortaleciendo a las familias, a las mujeres, a nuestros hijos, hijas, nietos, vecinos, nuestras comunidades. Esforzarnos y ser valientes. Nos está llamando el Señor a dar mucho, mucho fruto. Porque el largo camino nos espera, ¿verdad? Amén. Muchas gracias. 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 Gracias.